¿Eh? Después de que tu no era noche, no la quieres, te va a pedir. No es de que no la quieras, sino que la verdad empezamos mal desde cuando se juntó con aquel. Empezamos mal. ¿Pero ahorita cómo le has hecho sus trabajitos aquel? Hijo de la chingada, ¿cuál trabajitos? Sus trabajitos que la han pasado. Pues si, pues para eso es. Señor Bruja, su chingada madre. Pues si. Si te enseñó bien tu jefa. No, mi mamá no me enseñó. No. ¿De verdad no me enseñó Martín? No sé. De verdad, yo sola, no, no sola me enseñé. Dios, yo creo que yo así venía de nacimiento, pero... Pero mi mamá a mí nunca me ha enseñado esas cosas. Pues si yo casi nunca estuve con mi mamá, como mamá me enseñé. De verdad. De verdad. Sí. ¿Cómo voy a estar con ella si no es que ella se fue un tiempo y nos dejó a nosotros solos? Sí. ¿Puedo buscar pititos como no habían ahí? Pues sí, eso fue lo que fue hacer, no creas que no. No vean, ella se fue un tiempo y nos abandonó. Como tres años se fue. ¿A ti quién te avisó, Valentín, de lo del accidente que nosotros tuvimos? La changusa. ¿Cómo te... Ella fue lo que te dijo? Sí. Si yo a ella le había dicho que no dijera nada. Pero aún así, ya más o menos me la estaba yo sospechando porque... ¿Cómo se llama? No me contestaste. Ah. No me contestaste y como... Y a mí me habían dicho que la Lourdes iba a ir con el... Con el señor que llegaba ahí con la venita. Se fueron ahí. Y ya temprano como las... Como las tres de la mañana. Me habló Blángela. ¿Me dan? ¿Qué así o cómo? Como las dos. Es que nosotros... Nosotros no íbamos ahí. La verdad, nosotros ni... Ni nos habían invitado. Al principio... Bueno, sí, nos habían dicho que... Que ellos iban a ir a... Al cerro un día de campo. Y este... Entonces ese día nosotros nos estábamos alistándonos ya para... Para ir a ver a tu mamá. Le dije al Jonathan y a la... A la Virail y al Brian que se alistaran porque nos íbamos a ir este... Para ver a tu mamá. Ya habíamos agarrado nuestras bicicletas cada quien. Y nos íbamos a ir. Y ya cuando vimos que el señor llegó ahí. Y dijo que... Que ya bueno que estuviera mi papá y mi mamá. Porque ya se iban a ir. Y le dijimos que... Que sí, que estaba bien. Bueno, yo le dije mamá, pues ahí si te vas, te vas con cuidado. Pero la... ¿Cómo se llama? La Yulisa, como ves que seguía mucho a la Ángela. La... La Yulisa estaba llore, que llore y se... Se... Como se subió arriba del tractor y ya la Ángela la traía en su mano. Me dijo, la Ángela, déjamela. Dijo, que yo me la lleve yo. Dijo, y ustedes váyanse... A donde van a ir. Y yo le dije a la Ángela, no. Le dije, porque este... ¿Cómo te la vas a llevar tú, le digo? Y este... Toda como la Yulisa todavía estaba chiquita. Dije, no, pues cómo te la vas a llevar. Mejor este... Yo me la llevo. Y dijo, no, préstamela. Entonces ya le dije yo al Jonathan y al Brian. Mejor vámonos con ellos. Y dice, pues vámonos. Y ya nos fuimos. Y este... Ya cuando nosotros íbamos en medio del... De... Bueno, cuando íbamos a la mitad del camino. Eh... Los perros sí estaban ladri. Poco poquito, echándole ese pedacero. Échale. Allí los pedacos... En el camino sí estaban ladri. Que ladre los perros. Los perros como que... Se estaban así como adelantando en frente del tractor. Como queriéndolos detener. Y este... Yo sí le dije la... Tríngate bien. Le dije... Yo le dije a la Ángela. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, quién sabe qué va a pasar. Le dije, porque es bien raro que los perros... Este... Los estén queriendo detener. Y luego otros perros los... Los estaban atajando y estaban... Estaban peleándose ahí en el camino. Y ya nos... Bueno, ya nos fuimos. El señor iba ahí. Y la Lourdes iba hasta adelante. Arriba... O sea, adelante de donde iba el... El chofer. Y nosotros íbamos atrás en la... En la traylita que... Que traía jalando. Ahí nosotros nos subimos. Traíamos agua. Ah, pero iban bien equipados de comida. Eso sí. Iban bien equipados de comida. Traían... Traían este... Traían un montón de cosas para comer. Hasta traían su comal. Sus tortillas. Todo eso. Y este... Yo le dije... Mamá que se iba a hacer tortillas. Ella dijo que... Y ya... Y nosotros cuando... Cuando vimos de que... De que el señor fue... Y se agarró una subida. Pues ahí íbamos nosotros subidos arriba. La verdad. ¿Para qué te vamos diciendo? Pero el problema fue a la hora de la bajada. Cuando bajó el tractor... El señor no le puso frenos. Lo dejó ir. Y yo traía mis pies colgando. Y los dejé. Los levanté a la hora de que... De que el tractor se fue bien recio. Y yo los levanté. Se fueron... Se fueron por el lado equivocado. Pues... ¿Dónde era? ¿Eh? ¿Dónde era? Era por el otro lado. Allá atrás. Ustedes se fueron por ahí enfrente. Por enfrente. Y ya no... Ya no dejaban pasar. Yo... Yo nunca había llovido para allá. Yo para qué te voy a decir que sí habíamos ido. La verdad no. Eh... Lo que a mí se me hizo bien raro fue cuando nosotros estábamos llegando... Arriba... Este... A mí me dijo la... Me dijo la Ángela y la Lourdes que estaban diciendo que... Que ahí era donde se habían muerto los que... Los que... Por eso los que... Estaban sacando el mármol ahí. Sí. Sí. Allí... Allí... Este... Allí también se volvió un... Uno... Uno de los carros de los... Que bajaba el mármol. No sé. Pero... Pero... Fíjate. Yo lo que más raro se me hizo... Por eso... Por eso cerraron ese camino... En la entrada... Ya luego luego cuando... Cuando tú vas subiendo... Cuando vas entrando allí en la entrada... Ahí está un... Hay un letrero donde está... Dice que ya no... Ya no puedes seguir para arriba. O sea... No... Ese letrero sí lo vi... Pero no decía así... Lo único que decía era que era... Que... Que peligro, peligro, peligro... Y... Por eso ya no... Ya no podías... Ya no podías entrar para arriba... O sea... Porque ya... Para adelante... Donde estaba esa placa... Ya empezaba la... Que bajadota esa... Donde... Donde se volvió en esos güeyes. Pues... Es que era cuando nosotros íbamos subiendo... Estaba el voladero... O sea... Y... Y este... Ahí en ese voladero... Se veía que habían altas cosas tiradas... Así como muñecos... Como carritos... Pero nuevos... Cosas buenas... Y... Y más arribita... Más arriba... Este... El... El mármol estaba brillando... Re bonito... Ahí estaba bien blanco... Y yo le pregunté a la... A la Ángela... Le dije... Oye... Este... Aquí fue donde se... Se murieron esas... Esas gentes que... Que tuvieron el accidente... Me dijo ella... Sí... Me dijo... Dijo... Sí... Dice... Pero no pasa nada... Y le dije... Bueno... Y ya no... Bueno... Ya el señor... Te digo que se... Que se fue... Y nosotros le dijimos... Que nos queríamos bajar adelante... Antes que agarrara la bajada... Porque estaba un pedazo... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que se hubieran bajado antes... Cuando viste la placa esa... Se hubieran bajado... No se bajaron... No se bajaron... Que estás a mezclar Ángel... Y este... Échame ese ladrillo... Pero sabes que... Yo creo que fue lo mejor... Que nos pasó de ida... Que porque de regreso... Ni un pedacito hubiéramos... Si no nos hubieran encontrado... Allí si nos hubieran... De hecho... Este... Pedacitos... Porque... Para... Para de abajo... No había ni para dónde... De tenerse el... El carro... Porque estaba el voladero... Nada más era un pedacito... Donde pasaba el tractor... Nada más... No había otro pedazo más grande... Sino que nada más era el único pedazo... Y yo te digo que cuando... Cuando nosotros ya... Cuando el tractor agarró el... Este... La... La bajada... Cuando nosotros nos caímos... La... Traíamos una... Un carajón lleno de agua... Y a la hora de que... De que con el... La misma fuerza... El carajón de agua... Se reventó el lazo... Y este... A mí me aventó... El... El... El carajón de agua... Y ya después... Yo nomás vi que se cayó... Mi papá... Mi mamá... Yo ya no supe nada... De los demás... Ajá... Ya cuando... Cuando yo... Este... Estaba buscando a mi mamá... Entonces le pregunté yo... A la... A la... La... ¿Cómo se llama? La... 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 ¿Cómo se llama? El Ángel y la Lourdes... Ellos cayeron hasta... Hasta abajo... Hasta donde se casó el tractor... Hasta abajo... Nosotros caímos arriba... Pero nosotros fuimos los más perjudicados... Que caímos arriba... Porque ya... Ya ves que mi mamá y la... La... La Yulisa era la que se estaban muriendo ya... Porque yo te digo que... Cuando yo vi a mi papá estaba a un lado de mí... Y yo vi que estaba lleno de... De... ¿Cómo se llama? Todo su cabeza estaba bien sangrando... Y este... Yo nomás lo que hice fue quitarme una camisa que traíme encima... Y despacito porque mi mano estaba quebrada... Mi rodilla se me había quebrado... Y me la quité así bien despacito la... La camisa y se la aventé para que se... Se la pusiera en su cabeza... Porque le estaba escurriendo bastante de sangre... Ya ves... Ya después cuando... Cuando el Jonathan se acercó a mí... Y me dijo que... Que él se iba a ir con este... Con el Ángel a pedir ayuda... Yo le dije que no se fuera porque se iba a perder... Estábamos hasta arriba... Sí... El que... Que le pidieron ayuda fue... Fue el... Fue el señor... Y eso que ese era... Ese señor era el... El... Delegado ahí... El de la... Que está hasta allá arriba... Porque yo iba yo a vender pan allá... Y fue cuando... Fue cuando... Ellos me dijeron... Ellos me dijeron de ese accidente... Pues... No sé... Pero el... El Ángel... Te estoy diciendo que... El Jonathan se bajó a pedir ayuda... Y este... Ahí me dejaron a mí... Con la... Con la... Y el Brian... El Brian estaba tirado también a un lado... Él también se había rompido su pie... La única que no le pasó nada... Fíjate que fue la... Fue la Abigail... Fue la Lourdes... Y sus hijos de la Lourdes... Tampoco no les pasó nada... Luego estaba una cerca ahí... Pastoreando... Yo me acuerdo que estaba una señora... Pastoreando... Y le dije que por favor... Nos ayudara que... Que por favor... Me quitara la... La Yulisa... Porque yo la traía encima de mí... Le dije que me quitara la Yulisa... Y la señora... Ni siquiera se quiso acercar a mí... Y le dije que por favor... Yo le dije por favor... Vaya a pedir ayuda... Y le dije que no... Tampoco no quiso... Y yo como estaba... Ves que estaba embarazada... Del... Del ángel... Yo estaba bien preocupada... Bueno... Así quedaron los... Frentecitos... Que se hizo... Quedaron de bonito... Aquí ya se está... Acabando de hacer... Los últimos detalles... Y así quedó... Aquí ya está todavía... El trabajador acomodando... Los últimos detallitos... De su pilar... Pero así quedó de bonito... Todo esto que se mira... Ya... Ya se acabó de hacer... Ya nomás vamos a soplar... Este... La tierra que se mira ahí... Porque todavía... Como todavía no acaba de... De acabar aquí... El trabajador... Entonces estamos esperando... Que te cabe... Para... Hacer los últimos detallitos... Pero ya sí quedó de bonito... Y este pilar... Pues ya se acabó... Ya nomás van a llevarse... La herramienta de ahí... Trata que recojan su herramienta... Ellos mismos... Bueno... Este video... Hasta aquí... Lo dejamos... Y espero que les guste... Muchísimas gracias... Por sus apoyos... Y un saludito... A todas esas personas lindas... Que miran nuestros videos... Y... Esperemos que nos sigan ayudando... A compartir... Nuestros videos... Y... Que tengan bonita noche... Un bonito día... Stay back...